¡Muy buenos días! El próximo domingo 30 de octubre se celebra el Día de las Personas sin Hogar y por este motivo Caritas Diocesana presentaba en la jornada de este jueves la campaña de las personas sin hogar que este año se titula Fuera de cobertura, no dejes que se queden fuera. La iniciativa denuncia la falta de acceso a derechos y en especial la desprotección social que sufren esas personas sin un hogar digno. Los datos los vamos a desglosar con miembros de Caritas que ya apuntan a que de las 288 personas atendidas durante el año pasado en la diócesis, el 88% corresponden a hombres de entre 18 y 25 años, solteros, con estudios primarios y mayoritariamente extranjeros. Estos días se están celebrando diferentes actividades dentro de la programación del 25 de noviembre del Día contra la Violencia Machista. Una de esas actividades vino de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz y tuvo lugar este miércoles en nuestra ciudad, en concreto en la Sala Paul, lo estamos viendo en pantalla, se proyectó el documental El Proxeneta que ha dirigido y producido Mabel Lozano. Vamos a escucharla porque ella misma en primera persona nos contó los detalles, los objetivos de este documental que además ha tenido bastante repercusión y buena crítica. Y mañana se celebra el Día Mundial del ICTUS y ya comentábamos que el pasado miércoles los profesionales del área de Neurología del Hospital de Jerez ponían, instalaban unas mesas informativas en el hall de entrada del hospital para hacer pruebas de tensión de azúcar e informar sobre todo a la ciudadanía de la importancia que tiene esta enfermedad. Nosotros vamos a ofrecerles un resumen de lo que se vivió allí y vamos a desglosar y adentrarnos en los detalles con el coordinador de la unidad de ICTUS del Hospital de Jerez. Y estamos a 28 de octubre, ¿eso qué significa? Pues que el Día de Todos los Santos y la celebración de Halloween está a la vuelta de la esquina. De hecho ya son algunas las actividades que se han puesto en marcha esta misma tarde, la Sala Paul. Hay otra de las grandes actividades dentro de esta programación con motivo de Halloween que tendrá, digamos, la guinda el próximo lunes por la tarde a partir de las 7 y media de la tarde. Con ese desfile que por primera vez va a recorrer las calles de nuestra ciudad y que estará protagonizado precisamente con personajes de esta festividad de Halloween. Vamos a hablar de esta programación con la delegada de Juventud, con Ana Erika Ramos. Y sin más, nos vamos a ir hasta el Hospital de Jerez porque allí nuestro compañero José Manuel Jesús tuvo la oportunidad de hablar con uno de los profesionales del área de Neurología del Hospital de Jerez en esas mesas informativas de esa jornada que se instaló a las puertas de entrada del Hospital General para dar información sobre el ICTUS, una enfermedad que celebra su día en la jornada de mañana sábado. Hola Ana, pues nos encontramos en el Hospital de Jerez este próximo 29 de octubre, se celebra el Día Mundial del ICTUS, estamos con Javier de la Torre, que es concretamente, bueno, pues, miembro de la unidad de ICTUS, el coordinador de dicha unidad. Hay que hacer hincapié sobre todo en los síntomas de cara a cuanto antes andar con dicha enfermedad y sus síntomas, como decimos. Javier, un saludo, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Una enfermedad del ICTUS que todavía es muy desconocida por muchos. Bueno, el ICTUS, realmente, mucha gente sabe lo que es una hemiplegia, una trombosis, una embolia, la palabra ICTUS se está utilizando desde más reciente, pero todo el mundo sabe que una persona se queda hemiplejica de repente, que parece que todo el mundo piensa que es un problema cerebral, ¿verdad? Eso sí que es conocido, ¿no? Pues en todo el mundo. Cuéntanos, una semana muy importante, un día muy importante del próximo sábado para concienciar de lo que es realmente el ICTUS, ¿no? Claro, es muy importante porque todavía hay muy poca información, la gente sabe poco y sabe poco también de qué hacer, ¿no? En ese momento. Hay quien no le da mucha importancia, hay quien sí se la da, pero hay que saber que nosotros siempre decimos que tiempo es cerebro. Eso quiere decir que cuanto antes se actúe, más fácil es poder recuperar a ese paciente en cuanto a las secuelas que le van a quedar o salvarle la vida, porque el ICTUS se lleva por delante de mucha gente y al que no se lo lleva se quedan secuelas graves de por vida. Es decir, que podemos decir que en esta enfermedad el tiempo es oro, de reacción, ¿no? Exactamente, el tiempo es oro, el tiempo es cerebro, el tiempo es salud, el tiempo es vida. Hay que saber identificar que una persona puede tener un ICTUS y activar todo el protocolo para atender al paciente lo antes posible y en el mejor sitio posible. Al entrar al hospital tenemos una mesa informativa. Bueno, es importante conocerla y asistir a ella, ¿no? Sí, claro, porque ahí estamos dando información, divulgación sobre lo que es el ICTUS y cómo actuar con él, cómo prevenirlo, porque ya sabemos que siempre prevenir es mejor que tratar, mejor que curar, pero en el momento que empiezan los síntomas, el saber identificar qué síntomas te pueden hacer pensar en que la persona tiene un ICTUS, eso es primordial. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues mira, la mayoría de los ICTUS se manifiestan con dificultad brusca para el habla, se le tuerce la boca, pierde fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo, el brazo o pierna, eso es la mayoría. De todas formas, hay muchas formas de manifestarse el ICTUS. De otras formas, hay cefaleas bruscas, muy intensas, hay pérdidas de equilibrio también, y hay, no sé, visión doble de repente con pérdidas de equilibrio. Hay otros síntomas que pueden ser también de un ICTUS y siempre de forma brusca. Pues la cuestión del ICTUS es que entra de repente, es una cosa brusca. En inglés se dice stroke y stroke es golpe, porque el ICTUS es un golpe. En un golpe hay un dibujo ahí que es una cabeza con una bomba dentro que explota una bomba. Entonces el ICTUS es un déficit neurológico brusco, se manifiesta la mayoría de las veces eso. Dificulta para hablar, se tuerce la boca, pierde fuerza en una parte del cuerpo, no puedes andar, eso es lo más frecuente. Y no hay que esperar. ¿Cuánto antes es el primer síntoma? Sobre todo para descartar en el caso de que no lo sea y si lo es, cuánto antes mejor, como decimos. Exactamente, eso es fundamental porque el ICTUS se cura, el ICTUS se cura. Es muy importante saber eso porque hay tratamientos eficaces, muy eficaces, pero en las primeras horas. Si no se ponen a esos tratamientos en las primeras horas, no sirve para nada. Y todavía hay muchas personas que se pasan un día entero, dos días, tres, cuatro días en su casa, a ver si se le quitan los síntomas antes de venir al hospital. Cuanto antes, en las primeras horas es fundamental. Buscar ese alivio es un peligro. Claro, claro. Hay personas que tienen un ICTUS y no le dan mucha importancia porque ha perdido fuerza de la mano, la tiene más torpe, está arrastrando la pierna al andar. Bueno, ya se me quitará, ya se me quitará. Y al día siguiente, no, no se me quitará, estoy un poco peor, estoy igual. Y viene y dice, bueno, ya lleva un día o dos días con los síntomas, ya no hay nada que hacerlo. Prevenir. ¿Se puede prevenir el ICTUS? Claro, claro. Prevenir es fundamental. Es mucho mejor que tratar. Prevenir con una vida saludable. Eso es fundamental. Los factores de riesgo vascular son los que producen los ICTUS, la mayoría de los ICTUS. Hipertensión arterial, diabetes, colesterol, la obesidad, el sedentarismo. Una dieta adecuada es fundamental también para controlar todo esto. Eso es lo fundamental para prevenir la mayoría de los ICTUS. Luego hay otro tipo de ICTUS que son, por ejemplo, las embolias del corazón. Cuando se denotica una arritmia del corazón, pues ponen el tratamiento adecuado, muchas veces anticoagulación, para evitar que se produzcan embolias. Pues, a ver, muchas gracias por haber atendido y nada, a estar muy pendientes de ese día del próximo sábado y sobre todo los síntomas, tenerlos muy en cuenta. Muchas gracias. Pues adelante, Ana. Muchas gracias a Javier. Aquí estamos en el Hospital de Jerez. Recuerden, este próximo sábado, 29 de octubre, Día Mundial del ICTUS. Muchísimas gracias, compañero. Y tendremos la oportunidad de hablar con el doctor Javier de la Torre a lo largo del programa de hoy. Nos vamos a traer aquí al plato para adentrarnos detalladamente de los síntomas de esta enfermedad, las causas y, sobre todo, la prevención. Muy importante controlarnos esa vida saludable que hay que llevar para evitar, bueno, en la medida de lo posible, que podamos sufrir cualquier enfermedad y, en este caso, un ictus. Vamos a adentrarnos ya directamente en el mundo, en el universo de Halloween que se celebra ya este fin de semana. Es una de las grandes festividades que ya se celebran en todos los colegios, en todas las casas. Ahí estamos viendo el cartel este año del desfile de Halloween que va a tener nuestra ciudad por primera vez. Será el próximo lunes a las 7 y media de la tarde, desde el taller de fiesta hasta la plaza del Arenal. Y, bueno, ahí vemos el edificio significativo del gallo azul, esa calabaza que no puede faltar. Y, bueno, una fiesta lúdica que está implantada ya en todos sitios. Se ha organizado una gran programación por parte de la Delegación de Juventud para celebrar esta fiesta de Halloween. Ya se han realizado algunas actividades esta misma tarde. Va a haber otra en la Sala Paul y la gran guinda con ese desfile de Halloween el próximo lunes del que el Ayuntamiento hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que salga a la calle y participe porque va a ser un desfile impresionante. ¿Quién nos va a contar todos los detalles? Por la Delegada de Juventud, Ana Erika Ramos. Ana, bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación y aquí pues para trasladar a la ciudadanía toda la programación de Halloween que tenemos. Bueno, ya has preparado la calabaza, las arañas, todo esto ya está preparado. Mi traje, mi disfraz para el 31 de octubre, pues se ha preparado con mucho cariño. Sobre todo porque es una celebración que ya está desde hace muchos años aquí instaurada en nuestra ciudad. Y en los últimos años ha acogido un impulso bastante importante. Yo creo que ya es una celebración imparable que ha venido para quedarse a nuestra ciudad y que también es un viaje de ida y vuelta con respecto a cómo las culturas van, de alguna manera, impregnando todas las fiestas con sus peculiaridades. Porque esto partió de los grupos indio-europeos de la época medieval. Por eso vamos a tener en el desfile una trayectoria de disfraces y de monstruos y de dragones encantados en un bosque medieval. Y por otra parte, como algo más reciente de ese impreso de la cultura del paso del tiempo, pues llegaremos también al continente americano con las Catrinas. Que también formarán parte de la animación del desfile. Sí, digamos que se va a hacer ese recorrido de diferentes culturas en distintas épocas del año, de cómo ha ido evolucionando la celebración de esta época del año, de este 1 de noviembre. Y que, bueno, pues parte también de esa época medieval, de esos disfraces que tenían otra naturaleza a la que en los últimos años estamos viviendo, que es esa del terror. Del terror, del miedo, ¿no? En todos sus espectros. Sí, totalmente. Y creemos que va a ser una fiesta familiar. Por eso invitamos a mamá, a papá que nos estás viendo. Que ya, yo imagino que ya tienen los disfraces preparados. Y que nos acompañéis, pues el 31 de octubre es una, por primera vez, una actividad novedosa. La hemos sacado de los espacios cerrados. Hemos estado en Salapaúl, hemos estado en el Alcázar el año pasado. Y este año estaremos por las calles principales de nuestra ciudad. Lo que partirá del taller de fiesta, calle Muro, calle Ancha, calle Porvera, llegaremos a la Alameda Cristina, todo el recorrido de la calle Larga. Y también estaremos paseando por la zona del Gallo Azul, que el cartel lo recoge muy bien. ¿Y por qué ese edificio emblemático? Porque ahí también haremos un espacio que es importante. Vamos a acotar ese espacio para los niños y niñas, mamá, papá, con movilidad reducida. Ah, bien. Para que puedan estar ahí con la silla de ruedas, con todo lo que necesitan. También para disfrutar del desfile masivo de Halloween. Entonces no olvidar, por favor, que la zona del Gallo Azul, gracias también a la policía local, que vallarán todo ese perímetro, pues habrá ese espacio para personas con movilidad reducida. Y continuaremos calle Lanzería hasta llegar, tipo 9 y media de la noche, a la Plaza del Arenal. Y ahí también será un momento mágico, un momento de miedo y de diversión. Porque podemos disfrutar de la fiesta del confite, como tipo las champions, que lanzan cañones. Y entonces eso será un momento muy espectacular. Porque ahí llegará todo el recorrido del desfile, que por cierto, las academias de baile, que a lo largo del año tenemos esa colaboración de sesión de espacio para que realicen sus actividades en la Sala Paul, también se suman al desfile haciendo coreografías. Todo, aparte de las Catrinas, de los Dragones, de los Ogros Encantados, todo con ese espectacular trabajo que hace, tipo cabalgata de Navidad, de Reyes Magos, pues la misma empresa es la que nos dinamiza todo el despliegue de desfile para lo de Halloween. Entonces, siempre habrá interacción con el público. Música, coreografía, gritos, sonido. Bueno, de todo un poco pasaremos miedo y también espero que nos divirtamos. Porque yo, por ejemplo, soy más de la diversión, pero entiendo que el miedo también forma parte de las emociones que hay que controlar en nuestra vida, que hay que canalizar. Y que esas películas de suspense o de terror, hay gente que tiene su público. O sea, ese género tiene su público. Entonces, pues, el otro día estuve con un periodista que me decía, mira Ana Erika, tú no te preocupes. Y me dio mucha alegría. Porque siempre uno preocupada de todo, ¿no? De cómo vender y cómo compartir las actividades que se hacen desde el ayuntamiento para que la ciudadanía lo reciba con el cariño con el que se prepara. Es que también tenemos como la responsabilidad de dar espacios a todos los gustos, a todas las tradiciones. Y yo creo que aquí no se trata de quitar o anular. Se trata de ir sumando y de ir incorporando cómo es la cultura. No es algo estático. La cultura está en constante movimiento. Y la globalización, desde que entró la tele, el ordenador y ya la tabla a nuestra casa. Esto estamos más globalizados que nunca. Y pues que todos y todas tengamos la oportunidad de esos calendarios festivos, pues nos permitan sobre todo divertirnos, disfrutar y si es en familia, mejor. Mucho mejor. Así que animamos a todo el mundo a que el próximo lunes, a partir de las 7 y media de la tarde, disfruten de ese desfile de Halloween que recorrerá las calles del centro de nuestra ciudad hasta llegar sobre las 9 y media más o menos a la Plaza de la Arena. A la Plaza de la Arena. Importante, Ana, los comercios de Jerez se han sumado porque hemos hecho una reunión y hemos colaborado. Ha sido una programación que yo creo que es también muy bonita contarle a la ciudadanía que las asociaciones, tanto Zunico como Acoge, estuvieron y los de la restauración y hostelería, estuvieron reunidos hace muy poquito preparando los detalles de la fiesta de Halloween y habrá escaparates que ya algunos están ambientados también en esta fiesta de Halloween, algunos postres, algunos menús también de Halloween que podemos disfrutar en el centro de Jerez. Y a Zunico dinamizará un punto de pintacara. Porque de repente tú te pones tu traje y dices, uy, pero ahora yo cómo me pinto, cómo me maquillo, cómo decoro también mi cara, ¿no? Pues en la Plaza del Arenal, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 y 30, a Zunico dinamizará un pintacara y un Mickey monstruoso. Yo no me lo imagino a Mickey terrorífico, pero ahí estará también. Ahí estará. Y Acoge en la Plaza del Banco, en el mismo horario, a partir de las 5 hasta las 8 de la tarde, dinamizará una fiesta Halloween, en donde habrá manualidades, actividades, bailes, concursos y los niños y niñas que vayan a la Plaza del Banco prepararán unos banderines para que cuando el desfile de Halloween pase por la calle larga, pues tenga también el recibimiento de que hayan los niños y niñas trabajando. Por parte del comercio, de la hostelería, de las diferentes asociaciones, para que todo el mundo se involucre y forme parte de esta festividad de Halloween. Es una fiesta que se integra para que todos y todos los actores sociales que estamos en el centro y los vecinos y vecinas del centro se sientan también implicados, integrados, a un momento que va a ser, me imagino ya yo, multitudinario. Entonces también ahí habrá un dispositivo de seguridad importante, niños, niñas, papá, mamá, juventud. La mesa de seguridad también trabajará para evitar cualquier desmango que se nos vaya de las manos porque la idea es divertirnos, pasar miedo y divertirnos. Y por otro lado también la mesa de seguridad del tema de la limpieza porque en el recorrido, como pasa en la cabalgata, siempre se deja suciedad o se tira cualquier cosa que esperemos que haya la gente también, esa incorporación del respeto cívico para cuidar los espacios, pero siempre queda algo, por más que todos pongamos de nuestra parte, pues también la empresa de limpieza de nuestra ciudad, de recogida de residuos, estará activando un dispositivo para recoger todo y que eso no deje huella al otro día de lo que ha pasado. Hay que decir que es un desfile, no es una cabalgata como tal, que se lance caramelos o ser regalos, eso hay que dejarlo claro. Es un desfile, es un desfile, así que veniros por favor disfrazados para que sea bonito, divertido y que es parte de la decoración y del ambiente, como dice Ana, y bueno, cada uno en su bolsita llevará los caramelos, los dulces, lo que estime conveniente, las castañas, que también recuperamos. Sí, a mí me encanta esto de dar los regalos y tal, pero las nueces y las castañas, eso no se puede perder tampoco. No tenemos que renunciar a esas características y elementos muy locales, muy de nuestra ciudad y a cada niño pedirán el truco o trato, entonces nosotros haremos trato, mejor, para que nos llevemos bien con todos los que participan y todas las que participan en la fiesta de Halloween. Bueno, pues vamos a animar a todas las familias a que se acerquen este lunes, no solo de Jerez, oye, porque tenemos este desfile que pueden venir de la provincia, de otros municipios, de la provincia que se puedan acercar. Y si se quedan por Jerez, al día siguiente el zoo prepara también. Sí, además al día siguiente es festivo, con lo cual se puede disfrutar hasta altas horas de la tarde-noche en las calles de Jerez, pero no es esta la única actividad porque el zoo el martes, que es festivo, abre sus puertas y también va a estar dedicado a Halloween. Un zoo de miedo, dice yo, vamos, vamos, no sé si me voy a acercar, porque yo soy muy poco resistente al miedo, pero mi compañero Rubén, junto a su equipo, el de la Delegación de Bienestar Animal, han preparado un fotocall, los animales más vistosos del zoológico darán la bienvenida, habrá también el hinchable de terror, los cuentos para no dormir, que no me los quiero imaginar, porque esos cuentos estarán impregnados por el miedo, el terror, y también habrá diferentes recorridos por el bosque encantado del zoológico, que para que puedan disfrutar los niños y niñas también de un día espectacular en el zoológico, que el tiempo, buen tiempo, nos acompañará. Yo sé que necesitamos agua, ojalá que prontito nos llegue esa agua. Que llueva y no cese. Exactamente, pero bueno, que si también el tiempo nos da esa oportunidad de disfrutar tanto del desfile, el 31, y luego del zoológico al día siguiente, pues será fantástico. Escucharemos a hoyar allí al lobo, ¿no? Y, Dios mío, de nuevo, tú sabes lo del murciélago, lo del murciélago, el otro día estuve escuchando la historia de la fiesta de Halloween, como los indios europeos, para que haya una buena cosecha, tenían rituales junto al fuego, y, claro, a esa hora, por la noche, ¿quiénes salen? Pues los murciélagos a comer insectos. ¿Y dónde estaban los insectos? Alrededor de la luz que originaba el fuego. Entonces, yo me imagino a esa señora sentada en la hoguera y de pronto ve un murciélago, que es así de pequeñito, pero que abría el ala y con el fuego y las luces daba un efecto tenebroso. Y de ahí se incorporó en los halogos la figura del murciélago, el cementerio, las brujas, que tú sabes que en la época medieval las pobres estaban estigmatizadas porque eran mujeres autónomas, solas, curanderas, sabias, pero bueno. Ya luego el mito de toda la bruja mala ya nos llegó y luego también cuando llegó a Estados Unidos con la fiesta gótica, pues se impregnó ya de lo que hoy por hoy conocemos, la fiesta de Halloween, siendo Estados Unidos la capital de los disfraces, que ya también de ahí viene todo el tema. Llegó a Estados Unidos, yo digo, ya llegó a los expertos del marketing y le sacaron rentabilidad y vaya que rentabilidad la han sacado que prácticamente la fiesta de Halloween se celebra en muchos países del mundo. Sí, sí. Por cierto, de disfraces, vamos a hablar también en unos minutos, delegada, pero esta tarde hay también otra actividad en la Sala Paul, esa noche del terror. Totalmente. ¿A partir de qué hora? Tengo a abrir de boca. Esto ya es un aperitivo. Bueno, ustedes saben que hace unos meses presentamos las noches temáticas de la Sala Paul, hemos pasado por la noche de karaoke, la noche del cómic, la noche de los bailes estos coreanos, la noche de DJ, o sea, y hoy, ya que tocaba octubre, pues el equipo organizador junto a los jóvenes de la Sala Paul dijeron vamos a hacer la noche temática denominada la noche del terror, dirigido especialmente al público adolescente y joven. El desfile para todos, niños, niñas y familias. Hoy, para los adolescentes y jóvenes, a partir de las 7 y media de la tarde, ahí en la Sala Paul vivirán también una noche terrorífica, un ir abriendo boca para el 31 de octubre. La entrada es totalmente libre, gratuita, hasta completar un aforo, que tiene la propia Sala Paul. Tenemos un aforo de alrededor de máximo 500 personas, yo creo que si vienen 200, 300, nos damos por satisfecho, porque es importante que aunque haya aforo, también haya espacios para poder desarrollar toda la actividad. Así que a partir de las 7 y 30, hoy en Sala Paul, la noche del terror. Así que no perdáis, porque va a estar también muy, 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 muy terrible. Terrorífica. No será por falta de actividades este fin de semana, este puente para celebrar la festividad de Halloween, desde esta misma tarde, a partir de las 7 y media, en la Sala Paul, con esa noche del terror, ya el año pasado se hizo el pasaje del terror en el Alcázar. En el Alcázar, tres días. Eso fue el año pasado, ¿ese año se repite o no? No, no, reemplazamos lo que ha sido llevar la actividad de Halloween a espacios de interior, a una puesta abierta, más masiva, más multitudinaria, y también porque el año pasado tuvimos grandes enseñanzas, participó muchísima gente, pero fue un éxito innegable en un sitio tan emblemático como es el Alcázar, en los espacios que se podían participar, hay que decirlo también. Y notamos a la vez que mamá, papá llevaba a los niños muy pequeñitos, y claro, bajo la responsabilidad de papá y mamá, pero no era una escenografía de cine para los niños más pequeños. Claro, también recuerdo, estamos viendo a todo el mundo con mascarillas, es que también eran otras restricciones, otras medidas que se ponían en marcha, da miedo, ¿eh? A mí yo lo pasé, yo debo de decir... Que tengo un brazo muy chico, delegada. Pero mira, me confieso contigo y con los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, yo en las fiestas de Halloween siempre elegía otro tipo de actividades, en mi adolescencia y mi juventud, y desde que soy delegada de juventud me estás regalando nuevas experiencias y nuevos desafíos, porque yo en mi vida pensé que iba a pasar a un pasaje terrorífico como el año pasado, pero por nuestros niños, nuestra niña y nuestra juventud jerezana, ahí estuvo la delegada de juventud y vivió esa experiencia que ya te digo, cuando me salió a mí la muñeca diabólica, y me salió la del chuki, y me salió la niña del exorcista, yo te digo una cosa. Yo soy más de Doña Inés. Tú más de Doña Inés, pues mira, hay público para todo, ¿eh? Yo soy mucho más romántica en ese sentido. Bueno, este año desfile, divertirnos, pasar miedo y divertirnos otra vez. Bueno, pues vamos a recopilar esta tarde, a partir de las siete y media, en la Sala Paul, esa noche del terror para la juventud, para ir abriendo boca de cara a todas las actividades de cara al fin de semana y al puente con ese desfile el próximo lunes 31 de octubre, a partir de las siete y media de la tarde, que va a salir desde la calle Muro, recorrer las calles del centro de Jerez hasta sobre las nueve y media, finalizar en Plaza del Arenal, donde habrá, bueno, pues hemos hablado de los integrantes de ese desfile, habrá música, habrá coreografía, dragones, orcos, también otros personajes típicos de esta época, actividades de pintacaras y también de talleres por parte de Acoge y de Asunico, todo el mundo tiene que ir disfrazado para integrarse dentro de ese ambiente en el que también van a colaborar los negocios, los comercios y la hostelería del centro de Jerez de cara a celebrar una gran fiesta de Halloween y el martes, que es festivo, nos podemos ir a conocer este zoo de miedo que tenemos con actividades también enfocadas para la festividad de Halloween. Delegada, muchas gracias. Gracias a ti. Por acompañarnos. Gracias por darnos este espacio y esperemos que todo sea un éxito y que todos pongamos de nuestra parte, todos y todas, para que sea una fiesta de Halloween que la recordemos en nuestro corazón, en nuestra memoria emotiva de Jerez. A ver si en el desfile la conseguimos identificar, ¿no? Yo tendré ya mi vestidito, me iré un poquito así de la mamá Frankenstein, algo sencillito, pero para integrarme también dentro del desfile de Halloween. Bueno, pues si alguien no tiene disfraz, no se vayan, porque vamos a irnos hasta una tienda de disfraces aquí en nuestra ciudad que nos van a dar alguna de las ideas para poder vestirnos y ambientarnos dentro de esta festividad de Halloween. Gracias, delegada. Gracias, Ana. Nos vamos a conocer esos consejos por parte de una de las tiendas de disfraces en las que ha estado nuestro compañero José Manuel Jesús. Hola, compañeros. Pues nos acercamos a unas fechas que todos conocemos como la de Halloween. La verdad es que es una fiesta que se ha puesto muy de moda, no solamente en Jerez, sino en muchos puntos de nuestra geografía, y donde los más pequeños disfrutan, no solo los más pequeños, sino también los mayores de la casa. Estamos con Isabel Domínguez, que es una de las trabajadoras de almacenes Moyano, donde podemos encontrar variedad de disfraces para esta próxima fiesta de Halloween. Isabel, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo. Me está dando miedo de mirar para atrás. Yo prefiero mirar para adelante. Oye, sí, me da un poquito. Son todos muy feos. Sí, ¿no? Son todos muy feos. Estoy de acostumbrado a esto, ¿no? Sí, sí, estamos acostumbrados. Bueno, Halloween. Cuando hablamos de Halloween, que aumenta el trabajo, aumenta la presencia de gente aquí en la tienda. No sé, este año, bueno, para empezar, ¿qué novedades tenemos para Halloween? ¿Qué piden los niños y niñas? Bueno, las niñas, sobre todo, los disfraces de Harley Quinn, que, vamos, que del tío se han acabado. Y los niños, sobre todo, de zombies, que son los que más piden, de payasos, asesinos. Y, en fin, tenemos variedad de todos los tipos de disfraces para esta fecha. Y, nada, y animo a todo el mundo que venga y compre algún disfraz, complementos, tenemos también muchos complementos. He visto de todo, a ver, que da un poquito de miedo, ¿eh? Sí, da bastante, bastante miedo. Los muñecos son terroríficos. Terroríficos, nunca me lo he dicho. Decías tú qué personaje, porque muchos padres dicen, oye, esta muchacha hizo un nombre, un personaje, ¿quién es ese personaje? Cuéntanos un poquito. Personajes, por ejemplo, Harley Quinn es la novia del Joker. Ah. Y, nada, payaso, asesino, como el de hit del globito de la película de miedo. Ese siempre está de moda, ¿eh? Ese siempre está de moda, todos los años. Hay que tener cuidado con las pausetillas, que tienen cuidado. Salió la película. Y siempre van pidiendo ese disfraz, sobre todo los niños. Bueno, pues Isabel, le estábamos hablando de una fiesta que ha ido creciendo con el paso de los años y lo habéis notado. Pues sí, que la verdad que sí que lo hemos notado, que de hace dos o tres años para acá, cada vez más, cada vez más, aunque nos cogió con la pandemia y demás, pero ahora se ve que la gente tiene ganas de fiesta y muchísima gente, vamos. Desde hace unas tres semanas, por ahí, esto está bien ambientado. Quizás sea especial por eso este año, ¿no? Después de lo de la pandemia ya parece que la situación se ha regularizado y se está notando en las ventas, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, que se ha notado mucho. Se ha notado mucho, que es verdad que hemos estado mucho tiempo encerrados y es normal que la gente tenga ganas de salir y de pasárselo bien. Los niños tienen mucho miedo, hemos visto de todo un poquito por aquí, ¿no? Los chiquillos que se asustan un poco, otros que, bueno, le dan exactamente igual. Es una fiesta que conlleva también eso, un poquito así para los más pequeños de respeto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que cuando tú ves la escalera y ven aquí todo el panorama, la verdad que sí, que es un poquito de susto. Algunos se quieren ir, otros les gustan, sí. Un poquito de todo. Por cierto, de los disfraces más originales, a través de los que más se venden, de los más originales que suelen pedir, no sé qué te haya llamado la atención, gente que venga a pedir, oye, ¿tenéis este disfraz? Pues la verdad que no, que vienen pidiendo siempre lo más normal, de vampiro, de... el exorcista, en fin, son disfraces que la verdad que siempre de las mismas películas. Lo que se lleva la palma y la calabaza, eso siempre está. La calabaza siempre está, además bien grandecita, que las tenemos. Hemos visto algunas ahí que son tremendas, vamos, tremendas las calabazas, y sobre todo los chiquillos la verdad es que les gustan mucho, ¿no? Sí, les gustan bastante, y los bolsitos de calabaza también que tenemos ahí. Y la verdad que tenemos variedad de cositas, sobre todo para decorar, y careta, peluca, la verdad que tenemos variedad. ¿Vosotros no os disfrazáis? ¿Por qué no? Estaréis bien que os disfracéis. Bueno, a lo mejor el último día damos la sorpresa y venimos con la cara pintada. Oye, eso te va a decir, maquillaje también tenéis, ¿no? Sí, sí. De todo tipo. De todo tipo. De crema, de barra, de sangre, de carne artificial, en fin, tenemos un poco de todo, de tema de pintura. No solamente trabajáis en Halloween, estáis trabajando durante todo el año. También carnaval es una fecha importante para vosotros, ¿no? Sí, durante dos meses estamos desde finales de enero, más o menos, hasta más o menos principio de marzo. La verdad que no paramos, no paramos, porque cada fin de semana es un carnaval en un pueblo distinto y viene gente de toda la provincia de Cádiz. Cumpleaños, no hay que olvidarse. Sí, durante todos los años, todo el año cumpleaños, y también el disfraz hay que imponerlo en el cumpleaños porque ha sido algo histórico, ¿no? El poder disfrazarse de las fiestas de cumpleaños, ha sido algo que siempre los niños le han gustado. Sí, sí, la verdad que de cumpleaños, vamos, todo, de chuchería, tema de cumpleaños, tenemos de los temas de, por ejemplo, de dibujitos, tenemos platos, servilletas, emanteles, todo, y de comuniones también. Estamos todo el año aquí dispuestos. Llega la Navidad, también para vosotros la Navidad es algo importante. Sí, también, también tenemos disfraces para los niños, de pastorcitos, de pastorcitas, de San José, de la Bien María. De todo, de la burra del güey, ¿no? De todo. Bueno, tremendo. Nada, hay que disfrutar. Con Halloween hay que invitar a todos los televidentes a que vengan con sus niños, que esto es una fiesta, bueno, no es especialmente española, pero ha ido tomando mucha fuerza en nuestro país en los últimos años y hay que disfrutarla, verla como tal y pasar ese día y esa noche, bueno, pues, agarrados al miedo, pero disfrutando a la vez. Sí, hombre, claro. Claro, sobre todo los chiquillos, que pasan un día bastante bueno. Isabel, otra cosa, cuéntanos qué horarios tenéis, cuándo estáis abiertos, cuándo cerráis, quien quiera venir a comprarse un disfrag, se sepa cuándo puede venir. Pues estamos abiertos de lunes a sábado. Esta semana abrimos también el sábado por la tarde, porque el sábado estamos hasta las una y media, pero este sábado estamos de cuatro y media a ocho también. De cuatro y media a ocho. De la tarde. De la tarde. Bueno, pues nada, seguiremos muy pendiente a vosotros, a los que vendáis. Ahora daremos una vueltecita viendo todo lo que tenéis por aquí. De hecho, ya se están viendo imágenes durante esta entrevista y he visto cosas muy, muy, muy curiosas y hay cosas muy desagradables también. Muy desagradables, muy desagradables. A veces coge la cámara una muchacha que tenemos ahí. Ah, la tenemos ahí, por ahora la vamos a grabar. Con poco pelo. Eso es verdad, muy poquito pelo. Está muy delgadita, ¿eh? Está muy delgada y la pobre ya no puede con tu arma, ¿sabes? Yo voy a salir corriendo. Yo tengo miedo, estoy aterrorizado aquí. Yo no te acostumbro a estas cosas. Y de verdad que, mira, lo que tenemos aquí detrás. Es que me da pánico, ¿eh? Esto es Halloween. Vale, gracias, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Adelante, compañero. Bueno, ideas no faltan, ¿eh? Y disfraces para todos los gustos para poder disfrutar de este puente, de este fin de semana de Halloween. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Vamos a hablar de la jornada que se celebra mañana, el Día Mundial del Ictus. Hace tan solo unos días, el área de neurología del Hospital de Jerez instalaba mesas informativas para dar a conocer más detalles sobre esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte en nuestro país. La primera en mujeres. Vamos a hablar con el coordinador de la unidad de Ictus, que ha instalado el hospital de nuestra ciudad. Abordaremos todas aquellas cuestiones relacionadas con el Ictus. A la vuelta de policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!